Que dice que emisarios del gobierno, atención, tantean a Puigdemont con el indulto y grupo parlamentario para Junts. Esto es alucinante, dice el PSOE y Sumar tantean en terreno para negociar con Carlos Puigdemont. Interlocutores de la coalición de la izquierda han mantenido contactos telefónicos con el entorno del expresidente de la Generalitat, prófugo en Waterloo, para medir su disposición a apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Según informan fuentes de Junts a The Objective, en estos contactos descritos como informales y discretos pero directos, representantes de Sumar habrían afirmado que el Ejecutivo estaría dispuesto a ofrecer dos cuestiones concretas, atención, el indulto a Puigdemont si fuese condenado y conceder grupo propio a Junts en el Congreso de Diputados. Esto, último, atención, añaden desde el entorno del líder independentista lo ofrecieron a modo de incentivo para poder tener acceso como grupo parlamentario a mayores subvenciones del Estado español. Estas primeras aproximaciones no han sido bien recibidas por el expresidente de la Generalitat. No quiere tener como interlocutores a Sumar ni a los comunes, añaden desde Junts. Solo acepta dialogar directamente con el PSOE y tiene una larga lista de cuentas pendientes con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Como adelantó este diario, considera que la posibilidad de pactar una investidura con Pedro Sánchez es exactamente a la misma que pactar negociando con el Partido Popular. Esto es lo que dice Puigdemont directamente, amigos. Eso es increíble. O sea, que un partido de gobierno le ofrezca un indulto a un delincuente. Claro, es que ya ha pasado. Es que ya ha pasado. Es que aquí nos las hemos tragado redondas. O sea, en estos cuatro años con Pedro Sánchez, amigos, lo que no se puede permitir una sociedad, ni los partidos políticos, ni nadie, lo que no se puede permitir es tragarse todas las que ha hecho Sánchez. Porque, claro, ahora llega Sumar o Pedro Sánchez y le dice a Puigdemont te voy a dar un indulto, no te preocupes si te condenan o no porque te voy a indultar. Y además, te voy a dar un grupo parlamentario para que te den más dinero. Y la sociedad española se la traga. ¿Por qué? Porque el malo no es Puigdemont. El malo no es Sumar. El malo no es Pedro Sánchez. Y el malo no es un Bildu. Es que la derecha es tan tonta de focalizar que el malo es vos. Y que hay que evitar que vos entre al gobierno. Porque es un partido de ultra. Ahora Puigdemont representa la esencia. Es la colonia de la democracia. ¡Oh, Stegui, por favor! Ese señor que secuestraba a personas y condenado por terrorismo. Y que pertenecía a una hermana armada, por cierto, que mataba a Socialista Sánchez, a tus compañeros. Eso no, eso es la esencia de la democracia, ojo. Porque la democracia, gracias a la inutilidad de la oposición, la marca, la marca la izquierda. Y aquí tenemos un caso más. Pero ojo, ojo, que es que esto es más preocupante todavía de lo que ustedes se creen. Porque como les hemos dicho antes, miren la siguiente noticia. Dice, la deuda pública que el PSOE quiere perdonar a Cataluña supone regalar dos años y medio de IRPF de todos los madrileños. Dice, el PSOE ha abierto la lista de los regalos para conseguir los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Uno de ellos, y tal y como publicó desde hace dos meses Libertad Digital, supondría regalar a la Generalidad de Cataluña la condonación de una buena parte de la deuda pública que mantiene esta administración regional con el resto de España fruto principalmente del dispendio ocasionado y la pérdida de contribuyentes y bases imponibles por culpa de su escalada separatista y golpista. Según el PSOE, ese perdón de la deuda podría ascender a los 70.000 millones de euros. La deuda pública total de Cataluña está disparada y ha superado ya los 85.000 millones de euros. De esa deuda, cerca del 20% está soportada por los contribuyentes de la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta su peso sobre el PIB de España. Pues bien, ese perdón de la deuda catalana implica literalmente regalar a los separatistas 2,6 años enteros de pagos del IRPF de los contribuyentes de la Comunidad de Madrid. La deuda de 70.000 millones de euros de Cataluña no es sino la parte correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómico el mecanismo de pago y ayuda financiera que se activó tras la crisis subprime desde el año 2012 y cuyos pagos coinciden casualmente con el inicio de los años de los dos golpes separatistas catalanes. El menos recordado fue el del 2014 con Artur Mas y el 1 de octubre del 2017 ya con Carlos Prudemont como presidente de la regional. El PSC, por su parte, ha iniciado las negociaciones regalando dinero ajeno. Ha ofrecido la condenación de la deuda regional pese a que ese dinero corresponde a todos los españoles. Pues, amigos, directamente, ¿qué nos hacen? Robarnos. ¿Estos que decían que España nos roban? No, no, no. Yo no voy a decir que Cataluña nos roban porque Cataluña en sí no es nada. es una región de España pero que nos roban los políticos catalanes gracias al tonto útil de Pedro Sánchez, al sátrapa que quiere estar en la Moncloa como de lugar, esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. Señores, que ya trabajamos siete meses al año para pagar al gobierno de España. Pues ahora tendremos que trabajar ocho meses para pagar también al Tocomocho, al Junqueras y a toda esta patulea de desinvergüenzas. ¿Y esto se llama democracia? ¿Esto es justicia social? ¿Que te roben todo lo que ganas trabajando? ¿Esto es justicia social, Sánchez? ¿Rogelia? ¿Esto es justicia social? ¿Que tengamos que trabajar el resto de España ocho meses para pagar también la deuda de los independentistas? Esto es el colmo. Tenemos al otro lado de Sky, a Donales Navajas. Buenas noches, Donales. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy casi tan encendido como tú, pero porque la situación lo requiere, desde luego. Lo requiere. No, la verdad que es increíble, ¿no? O sea, que venga... Bueno, primero le han ofrecido a Pusdemont directamente que si apoya a Sánchez que le van a dar un indulto, porque claro, si la justicia española es tan justa, a uno le dan indulto, pues a otros no, ese es el principio de igualdad. Luego que le van a dar un grupo parlamentario propio y luego el Partido Socialista catalán dice además que se le perdone la deuda y además, claro, lógicamente llega Pere Aragonés y dice que claro, que se le perdone la deuda si quieren apoyar a Sánchez. Esto ya es un atraco a las tres como la película. Pero ¿sabes? A mí lo que me preocupa más es que un político haga estas cosas me parece mal evidentemente, pero a mí lo que me preocupa más es que sus votantes lo sigan avalando. Vamos a ver, tenemos un problema muy serio. Aquí se ha creado una figura que es la ultraderecha del fascismo que es el mal encarnado. ¿De acuerdo? Es el mal absoluto. Con lo cual, cualquier cosa es mejor que el mal absoluto que es el fascismo y la ultraderecha. ¿Y qué es el fascismo y la ultraderecha? Los que no opinan como yo creo que tienen que opinar. Claro, haciendo eso dicen, bueno, pues evidentemente todo vale. O sea, si uno dice, bueno, pero es que este político ha robado, ha asesinado ha violado, ha matado, ya, pero por lo menos hemos evitado que la ultraderecha llegue al poder. Claro, es una cosa absolutamente delirante y es una cosa preocupante porque en el momento en el que la clase política logra poner el sanbenito de ultraderecha o fascista, en este caso al Partido Popular y a Vox, pues claro, evidentemente cualquier cosa es mejor y llegamos a ver las aberraciones que estabas comentando, de Fucheremón, de que se esté planteando un indulto, de que se esté planteando la posibilidad de un referéndum, pero que nos sigan diciendo que el peligro para la demografía es Vox. Pero, o sea, pero, pero vamos a ver, pero no somos capaces de ver la realidad con nuestros propios ojos, que son los políticos los que nos tienen que decir, aunque lo estamos viendo, pero vamos a ver, si hay algo inconstitucional es que se cuestione la unidad de España. Sin embargo, esos son demócratas y los que no son demócratas son los de Vox, porque, no sé, se ponen a que haya bancos de colorines en los pueblos, o sea, y porque nos quitan este derecho de, ¿no?, como que los grandes avances es, pues eso, los semáforos de una parejita, los bancos de colorines, y en cambio, hombre, pues que haya un partido que pida un referéndum para romper la unidad de España, bueno, pues es democrático. O sea, yo de verdad creo que hemos llegado a un estado, ha llegado, aparte de la población, a una situación franquemente preocupante, o sea, de una enfermedad moral muy profunda. Yo cuando la misma noche electoral salieron tanto del PNV como Bildu, como los partidos separatistas catalanes, yo me acuerdo que el PNV decía, nosotros apoyaremos básicamente a quien nos dé más. a nosotros lo que nos interesa son los ciudadanos vascos. Claro, es un mensaje, un egoísmo. O sea, a mí me interesan los ciudadanos vascos y el señor de Burgos, que está al otro lado de la frontera a 100 metros, ya se puede caer muerto, que me da absolutamente igual. O sea, hemos llegado a... Y sin embargo, eso, bueno, no está mal, pero lo malo, malo es el fascismo, la ultraderecha que representa en Vox y al Partido Popular. Bueno, pues esto es, yo insisto, esto es una enfermedad moral seria como país, porque, vamos a ver, yo soy de Madrid, pues a mí me interesa que en Almería pues haya buenas infraestructuras y que luego haya una atención sanitaria buena y que en Gerona pues haya una educación de calidad para todos los chavales y que en Valencia pues haya unas buenas posibilidades de promoción, de trabajo, en fin. Me parece que yo soy de Madrid pero me interesa mi país, me interesa España, ¿no? Y eso significa, pues no sé, que no me interesa absolutamente nada Portugal o Francia, no, me interesa de Madrid, pero es que, bueno, pues estos ya viven, estos separatistas viven en el nivel de decir, es que me va a ir absolutamente igual pues eso, lo que pasa es en otra parte de España, ¿no? Y entonces, y luego aparte, lo hemos estado viendo hoy también con la vicepresidenta hablando de que el modelo territorial, ¿no? La financiación del modelo territorial está caducada y hay que superar los frenos que pone el Partido Popular y Vox para, pero que se me va a Yolanda Díaz que no es verdad, o sea, no es que esté caducado, es que ustedes tienen que ver cómo pagan el peaje a separatistas vascos y catalanes y si tienen que dejar a Extremadura en el siglo XIX o principio del siglo XX con un tren de risa, lo van a hacer. Es lo que ustedes dicen cuando el modelo autonómico de financiación está caducado. Es cómo vamos a exprimir a las regiones bueno, pues más solícitas, más pacíficas para dárselo a las regiones más ricas y que más protestan. Es lo que está diciendo la señora Yolanda Díaz.